Por favor, díganos qué hizo Dios en estos tres días en su vida y qué es lo que más impactó su corazón. Queremos escucharnos que hoy estamos acá. Hermanos, yo ya había ido antes a un encuentro, quiero que lo sepan, y pensé que ya lo sabía todo y que ya, ¿verdad? Pero hoy el Señor me dijo, por medio de la hermana Claudia, que ponía en mí amor, e inmediatamente yo supe para qué era este amor. Mi esposo está aquí, y yo quiero que él sepa, delante de todos ustedes, cuánto le amo. Le agradezco a Dios el que me lo haya dado. Mis hijos no están. Yo quisiera que ellos supieran también cuánto les amo. Los amo mucho, pero creo que no me he dado el tiempo para decírselos. Hoy quiero dármelo y decirle a los demás, a los que están aquí y a los que están allá, afuera, a mi familia, que los amo, los amo, los amo en el amor de Cristo, que me siento diferente, que quiero ser diferente, que le pido a Dios que me ayude a ser diferente, que mi esposo entienda, sepa cuánto le amo, y que quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar, si no he sido como él quiere que yo sea. Hoy, en este encuentro, he aprendido muchas cosas. Las hermanas sabrán a qué me refiero. La hermana más no sabe. Me voy a poner en práctica. Por Dios, permítame que yo me amanezco a Dios. Vamos a orar por esta, esta palabra. Por favor, me acompañe y me abraza. Dios ha sanado el corazón de Mercedes. Dios ha hecho una obra que no lo puede hacer el psicólogo, el terapeuta, los tratamientos, no lo pueden hacer. Es sanar el corazón. ¿Quién no ha vivido una experiencia que marca tu vida, que lastima, que te daña y que te hace tomar actitudes? Y dígame, ¿quién no ha fallado? Si alguien aquí da imperfecto y ese dice, yo no he fallado, yo estoy limpio ni sin culpa. Jesús dijo, el que esté libre de culpa, que la hagas en la primera vez. Pero no hay nadie que la hacía, ninguno. Y constantemente necesitamos la sanidad en la vida de nosotros. Es lo que Dios hizo en la vida de personas. Y gracias a Dios, me ha decidido eso por mí. Y es verdad esto que dijo al final, que usó nuestro amor. Escucha esto. En lo que oramos, no les va a estar en esta pareja. No podemos dar lo que no hemos recibido. Hay quien dice, yo tengo familia y otro.